Papasito de Caballito 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 ¿Por qué estará tan triste la negra si la cumbiamba está bien alegre? Me gusta más cuando anda contenta, porque se mueve más la cadera Me gusta más cuando anda contenta, porque se mueve más la cadera Cuando baila la cumbia que ya se pega, es cuando tiene más movimiento la negra Cuando baila la cumbia que ya se pega, es cuando tiene más movimiento la negra ¡Gracias! ¡Eso! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!